Estamos con Francisco Pín, verano, hemos hecho otras notas de verano, de cuando estamos empezando el año, ver cómo va a ser el año. Un año muy especial, en medio de una pandemia, con algo de experiencia sobre una pandemia ya, y ahora también un año político. ¿Cómo se hace un año político con pandemias en una circunstancia tan delicada, económica, social? ¿Cómo se planea un año así? ¿Te ha pasado algún año que ha sido parecido en algo esto? No, va a ser un año tan excepcional que calculamos como el anterior, con el agregado de ser un año electoral. La verdad es esa, y hay que adaptarse a esas circunstancias, entendiendo que en un contexto tan crítico, la población en general tiene otras prioridades que probablemente no pasen por lo meramente electoral, pero sabiendo también que es una obligación de las reglas del juego del sistema democrático y que los que tenemos una representatividad o una responsabilidad política, la tenemos que asumir y tenemos que trabajar en consecuencia. ¿Qué es lo que hoy pasa por el partido radical y también por el armado político más amplio como los temas principales o claves a definir este año? ¿Qué es lo que le podemos decir a la gente que es lo que están trabajando ustedes como esencial, como algo que sí o sí se tiene que resolver y que va a estar este año esas batallas, esos debates? Mira, en lo macro entendemos que la cuestión económica, la cuestión laboral, es una cuestión que a la gente en general la preocupa. En lo que tiene que ver con lo estrictamente local y aquellas cosas que están más al alcance de nuestra capacidad de acción, nosotros estamos muy preocupados por cuestiones como la seguridad, en general Rodríguez, que son cuestiones graves y urgentes, que es un tema que ya venimos alastrando el año pasado, en donde desde nuestro espacio impulsamos la emergencia en materia de seguridad y en donde hemos presentado innumerables pedidos de información al Ejecutivo porque creemos que la gestión en materia de seguridad deja mucho que desear, la cantidad de reemplazos del comisario en Rodríguez es la prueba más cabal de que no se encontró el rumbo en materia de seguridad. Y la educación, la educación porque el año pasado lo sentimos como un año perdido en materia educativa y porque vemos con preocupación que el gobierno provincial y el gobierno municipal no asumen la trascendencia de volver a determinados niveles de presencialidad o protocolos de presencialidad que de forma parcial puedan hacer que aquellos chicos que estuvieron afuera del sistema el año pasado, que fueron muchísimos, puedan de alguna forma reconectarse con su educación, reconectarse con la escuela, estamos preocupados por eso, estuvimos haciendo estos días una recorrida de escuelas y notamos el abandono en general de los edificios escolares, ¿no? Como que el año que se tomaron los colegios vacíos, en vez de haberlos aprovechado para ponerle los colegios en funcionamiento, están viendo ahora cómo van a hacer para arreglar en un mes lo que pudieron haber arreglado en todo un año en un colegio vacío. Hay un programa que lanzó el gobierno ahora respecto de esto de me gusta mi escuela, digamos que es muy pegado al logo, digamos, del me gusta que se usa mucho. ¿De qué trata? ¿Te llegó algo de cómo funciona? Yo creo que justamente es un intento de hacer en unas semanas aquello que se podría haber hecho en un año. ¿Por qué es un programa aparte? Ese es el otro tema. ¿No se puede resolver desde el consejo escolar directamente? Coincido con eso, eso es justamente lo que te iba a decir. Nosotros vamos a pedir una auditoría a través de nuestros consejeros escolares para que nos digan a dónde fueron los fondos que habitualmente los consejos escolares manejan para los gastos de mantenimiento de los colegios. Porque imaginamos que si durante un año normal, en donde hay un desgaste en las instituciones educativas, vidrios que se rompen, cañerías que se rompen, baños que hay que arreglar, puertas que hay que reparar, digamos, si en un año de uso de los edificios escolares, el consejo escolar puede hacer frente a eso, cómo durante todo un año el consejo escolar no pudo hacer frente a que hoy los edificios estén en condiciones y que haya que haber un plan especial para mejorar edificios que durante un año estuvieron vacíos, sin desgaste, sin uso, y que hoy los estamos yendo a visitar y nos encontramos con biblios rotos, con manijas en la puerta que no existen, con enchufe roto, con baños que no funcionan, con tubos fluorescentes que no funcionan, de escuelas que estuvieron cerradas durante un año. Señal de que durante un año no las abrieron, no las mantuvieron, las abandonaron, y el presupuesto que hay para mantenimiento en el consejo escolar no sabemos de qué se gastó, entonces vamos a pedir una auditoría para eso. ¿Eso también se cubre ese tipo de reparaciones con el fondo educativo? Podría, podría utilizarse. El fondo educativo en general se ha utilizado para obras de mayor envergadura, que para eso, porque el consejo escolar tiene fondos para esos gastos de mantenimiento menores. Pero de todas maneras notamos, acá insisto, está claro que hay responsabilidades concurrentes entre los fondos municipales que se pueden utilizar para la cuestión escolar y los fondos propios del consejo escolar que son específicos para este tipo de gastos. Porque, repito, no estamos hablando de aquellos que nos tendríamos que preocupar, que tienen que ver con de qué manera vamos a preparar los protocolos para preparar de alguna manera algún tipo de vuelta a la presencialidad parcial, que ya hay protocolos en la provincia de Buenos Aires, que nos han participado los docentes de esos protocolos, pero que, repito, están diseñados para escuelas, donde están los vidrios, donde los baños funcionan, donde hay ventilación, donde los ventiladores o los aire acondicionados están funcionando, porque vamos a necesitar condiciones de infraestructura que son mínimas y para las cuales ya hay un sistema diseñado para que se puedan afrontar y hacer frente. Y notamos en las escuelas que no se hicieron. Y ahora van a hacer un programa especial para hacer que en tres semanas lo que pudieron haber hecho en un año con fondos que están destinados para ese fin y que no sabemos a dónde fueron. ¿Qué pasa con el Fondo Educativo? Que hubo tanta polémica el año pasado también cuando se hizo el Zoom, que fue una decisión política hacer Zoom con el Fondo Educativo, y bueno, hubo mucha polémica respecto a que el municipio decía, bueno, aplica hacer playones y resolverlo del Zoom, aplica a los temas educativos porque ahí van a poder hacer deporte los jóvenes y demás. ¿Ustedes ya se ha terminado el Zoom? De hecho, faltan hacer más obras, dicen que se va a invertir más dinero, en otras cosas. Ahora que lo vieron terminado, ¿concluyen algo distinto de lo que se especulaba? ¿O sigue siendo la misma mirada? No, la mirada es la misma. Nosotros podemos, si a mí me preguntan si estéticamente me gusta cómo quedó un piso de Guatambú en el Zoom de Polideportivo, les podría decir que me gusta el piso, cómo quedó. Si a ustedes me vuelven a decir, si yo hubiera invertido 8 millones de pesos en plena pandemia para poner un piso de Guatambú en el Polideportivo, hubiera dicho que no también, que no habría que haber invertido ahí. ¿Por qué? Porque ahora cuando veo cómo están las escuelas me doy cuenta de que a lo mejor la plata se debería haber aprovechado de otra forma. Porque justamente de eso se trata la tomar decisiones en materia de política, la fijación de prioridades. Evidentemente donde pongo plata acá, dejo de ponerla en otro lado. Y acá claramente hubo una decisión del gobierno municipal de aplicar fondos ahí. Y ahora corremos las escuelas y vemos que a las escuelas le faltan cosas muy básicas y muy elementales. Entonces, voy a ver escuelas que no tienen las ventanas en condiciones para ahora afrontar la conformación de estas burbujas para poder dar clases y poder tener a los alumnos protegidos en el ambiente que sean lo más adecuados posible. Y ahí es donde digo, está bien, bueno, el Zoom quedó lindo, sí quedó lindo. Tendríamos que haber gastado invertido en eso y a lo mejor no era el momento para invertirla ahí porque había otras prioridades más urgentes que atender y seguimos pensando que había prioridades más urgentes que atender.